Géminis busca salida a tus problemas, pero lejos del lugar donde estás en este momento, ¿vale? Búscalos fuera de tu entorno. Quizás estás demasiado cerrado o cerrada y necesitas abrir un poquitín tus miras para encontrar esta salida a tus problemas que en estos momentos te acucian demasiado. ¿Qué te aconseja el tarot? Mira, sale el mago, por lo tanto te aconseja que no te preocupes, que tú puedes con todo. El mago es el que tiene en sus manos el poder de hacer magia, o sea, de conseguir lo que se proponga.